Hola, bienvenidos a Tu Cocina Munay. El día de hoy prepararemos unos deliciosos champiñones portobelos rellenos de atún. Los ingredientes de esta receta los encontrarás al finalizar este video. En una sartén pondremos un poco de aceite a calentar y luego cuando este se encuentre caliente añadiremos un poco de mantequilla para darle un mejor sabor a nuestra preparación. Tomamos nuestros tallos de los portobelos, los cortamos en cubos y los ponemos a sofreír. Después añadimos el pimentón y la cebolla blanca. Esto lo dejamos cocinar por unos minutos hasta que la cebolla se encuentre totalmente caramelizada. Una vez la cebolla se encuentra caramelizada, incluimos el atún. Si usaste atún en lomo como yo, lo que debes hacer es destruir los trozos más grandes para distribuir el atún mejor en toda la mezcla. Dejaremos cocinar por algunos minutos mientras revolvemos a fuego medio, aproximadamente 2 minutos. Pasados los 2 minutos, añadiremos nuestro suero costeño. Este también lo puedes reemplazar por queso crema o crema agria. Vamos a revolver un poco y esperar a que este se haga un poco más líquido. Luego añadiremos una pizca de albahaca y una pizca de pimienta negra. Todo para darle un mejor sazón a nuestra comida. Ahora procederemos a rellenar nuestros portobelos. Con la ayuda de una cuchara, vas a ir rellenando poco a poco el portobelo, asegurándote que nuestro relleno llega a todos los rincones del hongo. Luego, para finalizar, pondremos un poco de queso mozzarella y así lo haremos para los otros portobelos. Debes precalentar el horno a 200 grados y luego llevarlos a hornear por alrededor de 12 minutos. Los puedes acompañar de una deliciosa ensalada, así quedaron nuestros portobelos. Recuerda, si te gustó esta receta, dale like a nuestro video y síguenos en Tu Cocina Munay.